¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo? Estaba haciendo un directo... Por así decirlo... Me lo he matado... Estaba haciendo un directo... Es que no me dejan terminar... ¡Déjeme terminar! Estaba haciendo un directo... WTF... ¿Estás invisible WTF? Y ya no identifico ni siquiera... ¿Qué demonios está pasando por acá? Sí, está invisible... Vale, perfecto... Joder... Me ha terminado matando... Y me terminaron matando... Que es otra cosa diferente... ¡Dios! Estoy tan acostumbrado a este equipo azul... Que se me olvida que soy del equipo rojo... O sea... Estoy tan acostumbrado a esa... A ese desvergue... Que se me olvida de qué equipo soy, bro... Tú mismo te lo puedes creer... Es capturar la bandera... Capture to fly... Mira, que te mato inclusive yo... Quiero oír... Si me sale ese mismo trupe de... O no... Vale, perfecto... Me quiere matar de aquí al lado... Sí... Joder... Joder macho... Joder macho... Está difícil... Mierda, enserio... Bueno, no se lo matan... Por el DN Shadow... Mira, un DN... Uno del plan DN... Bro... ¿Me puede explicar qué hace? Sus servidores... Tan malos... Tan grotescos... Tan... Mediocres... Por así decirlo, bro... Y se murió mi compañero, bro... Tengo una escopeta... Témeme... Ah... Joder... A la piste... Demonios... ¿Dónde está el Sniper? ¿Qué oro un Sniper? Me quiero matar al Graverand... O es que ya me lo maté... No estoy seguro... Llevo 6 y 6, bro... Vaya por dios... Esto no tiene ni sentido... ¡Hala! Y que conste que le estaba intentando dar... Pero no le daba, bro... Mierda, me quedé sin bala en el último segundo, bro... Skip... 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 Mira, quedamos, fallamos... Vamos, fallamos, bro... Ahí estás, bro... ¡Hala! 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 No, 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 no... Me estás jodiendo a las pelotas... En serio, maldita sea... ¡Hala! 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 Parece que se activaron los hacks... ¡Maldita sea! Estos brox se activan los bugs... Sí, este es un servidor de N, si no estoy mal... Va, LOL, se acaba de morir... Se murió, WTF... Sí, mientras tenga activado lo que viendes haciendo el god... Nadie lo puede matar, bro... Ay, imposible... Sí, this is impossible... This is impossible... Pero sabes que cualquiera puede escribir Skype, ¿verdad? Yo en el momento no puedo escribir Skype, ¿vale? Aunque parezca que tengo escrito, ¿vale? Para escribir, ¿vale? Yo por el momento no puedo escribir Skype... Ay, que se le doy embarazo, bro... ¿Ves esa mentira, bro? O sea, literalmente no puedes matarlo... A menos que no... Tenga el god... Desactives el god, perro... Que yo sé que es lo que está activado... Y no son hacks... Siempre termino matándolos yo, bro... Es que literalmente soy el... Más perro de estos aquí... Soy el más perro del oeste, bro... Tenemos un rifle de plasma... ¡Un rifle de plasma! ¡Oh, por Dios! ¡Joder, tío! Me van a terminar atropellándome... Ven para acá, perro... Ven para acá, perro... Mira esas texturas, las recuerdo muy bien, bro... Vean lo que me digo, bro... O sea, que un rifle de plasma los pudo matar, bro... No existe comparación... ¿Cuándo estoy yo? El shooter que más vende no significa que sea mejor... Dale, no me dejan hacer ni una sola kill... Ya me dejaron en el tercer lugar, bro... Estoy en el tercer lugar de por sí, bro... ¿Quién va en cuarto? El laser va en cuarto... Y me puede quitarle el puesto, bro... ¿Qué demás? Pues no... Me rehúso a que me quiten el puesto, bro... Hola... Buenas tardes... Se murió... Yo me morí... Somos tal para cual las personas, eh... Nos mareamos de una forma absurda, bro... Ok, eso fue mi culpa... No le di... No le di buenos disparos, bro... Présteme ese sniper, papu... Ese sniper me le gusta... Me gusta la sniper... No es que no entiendo cómo puedo ser tan bueno de sniper... En Halo... En Halo... Dos Halos, sí... Pero en... En el otro juego, no... Pero bueno, espero que este video les haya gustado... Si puede sirve de un buen por arriba... Comenta y suscribirse... No es cierto... Vamos a otra partida ya... Porque... Necesitan hacer dos mapas... Si no, no tiene sentido este video... Literalmente creo que dure como 15 minutos... Joder... Que hace tiempo que no hago un gameplay... Para nada... Y es que me quedo todo el tiempo callado... Te lo digo en serio... Literalmente ya me estoy cansado de todo esto... O sea... Bro... Quiero jugar con unos colegas... Y no están presentes en el momento en el que quiero... A ver... Amigo y amiga... O amigo... Más bien en este caso... Amigo... Amigo de YouTube... Amigo... Si sabes quién eres... Tú... Tú... Escúchame muy bien... Escúchame... Remasiado bien... Así que literalmente... Se pase por la oreja... Y que se quede ahí... En el cerebro... Que se te quede bien claro... Quiero jugar Halo del C... Una vez en mi jodida puta vida... Grabar esa mierda... Y poder hacerlo bien... Así tal cual... Así tal cual... Ok... Perfecto... Vamos con el video... Vamos con lo que necesitamos ver todos... Porque esto es como un inicio... Mira es que... Maldita sea... ¡Demonios! Mientras más mapas mejor... Da igual... Tendré mapas para... Poder jugar con colegas después... Si que si... Señor... Oh yeah... Falta que lo cambien... No más... Te imaginas... Falta que lo cambien... Ya de una vez a otra vez... Nuevamente... O sea... Bro... Sería... Sería la polla... Oh carajo... Me... Me cargo... Patapa... Double kill... Empezamos bien... Double kill... Lo logré... Joder... Quiero hacerle eso... Al... Al maldito Spartan Killer... E inclusive... Al pelucas... Joder... Te imaginas que ahorita los mato... Tengo que dejar que aparezca afuera... Bro... Si... Yo me llevo la bandera... Joder tío... Si no me ve... Si no me ve... Se me vio... A la mierda... Cuidado... 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 Oh... Escapedilla... No mierda... Lo voy a utilizar... Uh... Damn... Eso me interesa... Eso de ahí me interesa... Bro... Si... Exactamente... Eso de allá... Es más... Lo acabo de bajar... Inclusive... Le acabo de hacer el favor al compañero... Cuidado... Me la... Vamos a matar... Y vamos a quemar culos... Con esta madre... Quítese... Jejeje... Quítese... Te imaginas... Hola... Hola... ¿Cómo estás? Hola... Ay dios... Me encanta el sueño... Me encanta bro... Es de una de las mejores armas... Que han... Implementado en este juego... Vale... Vamos de segundos... Eso está bien... Y eso está mal... Mejor diéndolo... Dejen de... Seguirme... Joder... Me cae de la zona granada... Bien hardcore eh... Hemos ganado... Hemos ganado... Hemos ganado... Ten... Puta mujerero... Y... Ambush... Ambush... No... No quiero Ambush... Es más... Creo que voy a... Guardar inclusive este servidor... Me encanta porque tiene mapas custom... Que puedo yo subir al canal... Cold Snap... Es que en serio... ¿Quién elige Cold Snap este momento? ¿Quién... Carajos... Elige Cold Snap? Pero bueno... Yo me despido aquí... Nada más separo lo que es el mapa... Y ya... Yo me voy... Para la shingada... Como dicen... Eh... Si... Este video es de los más random... Que habrán visto de mi canal... O sea... De los más... Hardcore... Del... Mundo... Entero... En YouTube de Halo... Vaya por Dios... Eh... Que hemos hecho... Aquí en este canal... O sea... Literalmente ya está... Así... Así... A nada... A nada de... Llegar la primera temporada... Y la primera temporada... Va a empezar con un capítulo de GTA San Andreas... Conseguido... Conseguido... Continuo... De varios videos... Más... Sean de GTA San Andreas... Sean de Halo... Sean de otros juegos... ¿Vale? En este caso... Como es... Esperas... Este gameplay... Ya está subido... Después de haber resubido... Lo que estoy haciendo... El directo... Si es que se medio vio bien... Para que vieran la prueba... De como es... Ja... Y nada... Solo eso... Solo eso... Mi gente... Nada más que decir... Y yo me despido... Bien... Yo sigo desde XD... Y me muerto... Hasta la próxima... Goodbye... No más... Quiero... Quiero sacar volando... Mi compañero... Porque se puede... Ja... Lo saqué volando... Lo saqué volando... Ja... Ja... Se fue... Se fue mi compañero... Ahí va... Ahí va mi compañero... Ahí va... Ahí va... Ja... Suicidio... Ja... Lo... Ven por mi... Me voy a cagar... Me cae de suicidario... Ja... Es que mira hasta donde... Sales volando con esta madre... Bro... Pero bueno, ya mucha diversión por hoy Adiós